Información de último momento porque hubo un nuevo intento de robo de cajero automático en la ciudad de San Lorenzo donde está nuestro compañero Brian Cáceres para darnos más detalles. Brian, te escuchamos. Asimismo, Leticia, buen día. Saludos también a Diego, a toda la teleaudiencia. Estamos nosotros en la ciudad de San Lorenzo, en el límite mismo, podríamos decir, con la ciudad de Fernando Lamora y también con la ciudad de Luque, sobre la avenida Laguna Grande, en donde ocurrió este hecho, este intento de robo de un cajero automático nuevamente. No es la primera vez que está ocurriendo, ya son varios de este tipo de casos en las últimas semanas, en los últimos meses. En este caso ocurrió cerca de las 2 de la mañana por las imágenes de circuito cerrado que se observan. Son 5 personas, 4 personas, mejor dicho, las que se bajan e intentan colocar un cabo por el cajero automático y una que está conduciendo una camioneta tipo Montero y empieza a estirar el cabo. El cajero automático en este caso no se dio, ahí podemos ver justamente cómo se quedó prácticamente destrozado lo que es el aparato, pero no salió del piso, por lo que no pudieron llevar. Hicieron varios intentos para poder sacar este cajero automático. Está ubicado dentro de este supermercado que está aquí sobre la avenida Laguna Grande. Un dato a resaltar, Leti y Diego, que es el mismo modus operandi que utilizaron justamente otros presuntos delincuentes hace semanas atrás nada más en la ciudad de Lambaré cuando quisieron sacar también un cajero automático de un supermercado de esta misma manera con el mismo cabo, pero en ese caso era otro tipo de vehículo el que habían utilizado. En esa ocasión tampoco fue fructífero el intento, podríamos decir, de estos presuntos delincuentes. Ahora tampoco, pero es algo que se va haciendo ya prácticamente cada vez más común. Incluso veíamos semanas atrás también que en la zona de Ciudad del Este ocurría algo parecido. Ahora ocurrió aquí en la zona de la ciudad de San Lorenzo. Estamos aguardando la llegada del comisario Javier Flores, el jefe de investigación del Departamento Central de la Policía Nacional para que brinde más detalles al respecto, pero la información preliminar que tenemos es justamente eso. No lograron llegarse nada porque obviamente aquí el cajero sigue, pero serían nuevamente cinco personas las que intentaron robar este cajero automático cerca de las dos de la mañana aquí en la ciudad de San Lorenzo, en este supermercado ubicado sobre la avenida Laguna Grande. Y la hora se sabe, Brian, porque esa zona es muy concurrida, ¿verdad? Estamos hablando de una zona perdida de la ciudad. Yo frecuento mucho esta zona y realmente por la madrugada no es muy concurrida. Aquí enfrente, por ejemplo, hay un condominio cerrado de departamentos. Está también cercano aquí un shopping que está ubicado sobre la avenida Mariscal López frente al hospital de clínicas, pero en esos horarios de la madrugada no es muy concurrida esta zona por vehículos y mucho menos por peatones, porque también es muy oscura la zona, al menos para los peatones que circulan aquí por el lugar. Así que por ello es que justamente no circula, se circula mucho por la noche. En este horario sí, se utiliza mucho la avenida Laguna Grande para entrar y salida de la ciudad de San Lorenzo, también de Luque, pero en las horas de la madrugada no es muy concurrida la zona. Por eso es que ellos también tuvieron todo el tiempo del mundo para poder intentar sacar lo que es este cajero y estirarlo en varias ocasiones, pero afortunadamente no pudieron llevarlo. Estamos viendo las imágenes del circuito cerrado, Brian, y realmente es de película, ¿verdad? Estamos viendo cómo el cabo domina en varias ocasiones a la camioneta. Fueron cuatro o cinco intentos de tirar este cajero hasta que, bueno, finalmente deciden huir. Hay varias campanas, digamos, controlando justamente cómo viene la circulación también, ¿verdad?, de vehículos, fijándose bien si nadie está circulando por la zona. Pero es impresionante cómo el cabo deja como un cinto en el cajero, ¿eh? La fuerza que tenía eso para dejar en ese estado el cajero automático. Así mismo, Leti, varios intentos hicieron y había, por ejemplo, un campana. Yo no pude diferenciar bien las imágenes del circuito cerrado, doctor, van a ustedes que están viendo mejor también ahí, la gente de la policía también va a constatar si alguno de ellos tiene algún tipo de arma también ahí en las manos cuando estaba haciendo de campana. Pero el cabo, por ejemplo, que pusieron es el mismo que, como mencionamos, el trato que habían utilizado ya en ocasiones anteriores. Y, bueno, así es como quedó prácticamente, es destrozado también esta parte. Pero el aparato en sí del cajero está intacto prácticamente también aquí dentro del supermercado Leti. Impresionante. Y cómo les tira la camioneta también, ¿verdad? Porque va con bastante fuerza, pero le termina atajando. Nueva modalidad, ¿eh? Hemos tenido robos así e intentos de robo con esta modalidad. Así que, atención, ya el comandante de la policía, el nuevo comandante de la policía, el comisario Benítez, estaba hablando de esta situación. Son grupos organizados estos que están intentando, entonces, llevarse enteros los cajeros. Como replicar lo que se hacía muchos años antes, atrás, ¿verdad? Y antiguamente, sobre todo el tema de romperlo y el entintado terminó con esa modalidad. Y ahora apareció esto, llevarse enterito el cajero e intentar abrirlo en otro lugar. Así que, abordamos la presencia policial. Se ven muy claramente todos los movimientos que hubo en la intentona. Se ven armados, también nos indican acá. Dos de las personas, aparentemente, están armadas. Y hay imágenes de adentro y hay otra imagen de afuera de lo que fue este nuevo intento de robo de cajero, esta vez en la ciudad de San Lorenzo. Brian, ahí está ahora la limpieza de la actividad ahora en la zona, pero todavía no hay presencia policial ni fiscal en el lugar. Ya están los uniformados de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo. Diego, también personal de investigaciones de criminalística de la Policía Nacional. Ya llegó, estamos hablando nada más de la llegada, mejor dicho, del jefe de esta división de la policía, porque él es el que va a dar justamente las declaraciones del encargado de poder dar más detalles al respecto. Pero ahora justamente van llegando lo que son, o mejor dicho, van reforzando lo que es la presencia aquí de los efectivos policiales en el lugar. Aquí vemos también que están llegando el personal de la Comisaría Primera, creo que es esto también, para acompañar aquí justamente está el comisario principal, Alcides Torres. Buen día, comisario, estamos vivos para BCTB. Para tener los primeros detalles nada más de lo que se tiene respecto a este hecho que ocurrió esta madrugada, comisario. Buen día para ustedes. Bueno, el día de hoy, en horario de la madrugada, siendo 0.40 horas aproximadamente, acá en el supermercado Los Gardines, llegó un vehículo, presumiblemente de la marca Toyota Tipo Highlight Sur, del cual descendió cuatro personas, cuatro personas descendieron. Bueno, esta persona rompieron el blinde, donde está ubicado el cajero del Banco Visión. Bueno, le colocaron el cabo, el cabo, bueno, y trataron de quitarle del lugar. Bueno, y esta gente probaron cinco veces, como que el cajero tiene buena estructura, no pudieron sacar y huyeron de acá del lugar. Aquí en la zona, al menos las imágenes de circuitos cerrados ya se tienen, son claras aquí del lugar, ¿verdad? Pero también van a estar buscando lo que es de los alrededores para ver hacia dónde pudieron ir, comisario. Así mismo, así mismo. Tenemos acá la cámara del sistema 911, que tenemos, que es nuestra de la policía. Bueno, el vehículo, ¿verdad?, se dirigió hacia la avenida Eugenio Agaray. Bueno, el personal técnico de investigaciones van a hacer el seguimiento hacia dónde se fue este vehículo. ¿Es la primera vez, al menos, ocurre este tipo de hecho aquí en su jurisdicción, comisario? Así mismo, así mismo. Es la primera vez que ocurre. Y también cabe mencionar que este local trabaja hasta las 22 horas. Una vez que dejan de trabajar, el cajero queda dentro del local, no está habilitado al público. Una vez cerrado ya queda dentro, en el interior del supermercado de los jardines. ¿Lo contaban con seguridad privada aquí en el local? Según manifestación de los encargados del administrador, que hasta las 22 horas ellos tienen su guardia privada, una vez cerrado ya queda a cargo de la gente de monitoreo.